Hoy volvemos con los buitres. Mirad, no os va a costar mucho encontrar en la televisión documentales donde se nos viene diciendo desde hace años que los buitres son capaces de detectar un cadáver de 30 centímetros a un kilómetro de distancia. Yo llevo escuchando este dato desde pequeño y he crecido como obsesionado con la visión de los buitres porque, entendedme, yo vivo en Cantabria, una tierra con muchos buitres y que en muchos casos está arbolada por completo. Y yo pensaba, jolín, ¿cómo pueden los buitres ver a través de la niebla, a través de la lluvia, a través de las ramas de los árboles y detectar los cadáveres de los animales que se han muerto? Me decían, sí, sí, es que tienen una vista súper potente. Bueno, es verdad que ya sabemos que tienen una vista excepcional, pero se ha exagerado mucho este dato de la visión de los buitres. Sumarle a esto que los animales, de forma natural, cuando se notan enfermos, cuando ven que algo no les va bien o incluso cuando ven que pueden llegar a morir, buscan siempre refugio en la cobertura vegetal, no se quedan expuestos. Siempre se esconden en la vegetación para ver si se les pasa, para ver si en un día o en dos días ya vuelven a estar normal. Y cuando mueren, mueren ahí, de forma natural, cubiertos, escondidos entre la vegetación. O sea, que la forma natural de encontrarnos un cadáver en el medio ambiente sería más así, y no tanto como estamos acostumbrados, que es en mitad de un campo o de una esplanada. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo hacen los buitres? Hoy en día ya sabemos cómo lo hacen, es gracias al fenómeno óptico llamado iridiscencia, que vais a aprender hoy en este capítulo. Mirad, para hablaros de la iridiscencia, tengo que presentaros a la familia de los córvidos, que la tenéis por aquí. Al menos algunos ejemplares, porque como los hay por todo el planeta, hay muchísimas especies de córvidos. Los córvidos son una familia de aves paseriformes, de hecho, son los paseriformes más grandes que existen, muy territoriales y muy inteligentes. Hay cientos de córvidos, miles de córvidos. Forman entre todos una extensa red que acapara todo el territorio, y si la dividen en secciones, patrullan constantemente sus zonas, ya sean los campos de siega y de cultivo, donde viven grajas o cornejas, cortados rocosos en las altas montañas, donde viven las raras chovas piquigualdas y chovas piquirrojas, muy fáciles de distinguir por el color del pico. Playas controladas por parejas de cornejas cenicienta, con ese color gris-negro tan bonito. Aparcamientos, jardines de ciudades donde algunos córvidos se han adaptado a convivir con nosotros. Y Crewing, de las tierras brumas, en la Tierra Media, que se mueve veloz y contra el viento. ¿Qué es eso? Se mueve veloz y contra el viento... Crewing, de las tierras brumas. Cambian de dirección a la vez, como una bandada de pájaros huyendo de un depredador. Mirad, fijaos en los colores de las plumas de los córvidos. Casi todos nos parecen oscuros, blancos, grises... Pero si nos fijamos mejor, fijaos en esta hurraca, por ejemplo, grabada en mi terraza. ¿Os fijáis que cuando la luz incide del sol directamente en estas plumas que tienen solo por arriba, refleja como unos tonos metalizados? Bien, las hurracas, como el resto de córvidos, tienen una dieta omnívora. Se alimentan de plantas y de animales. Ahora bien, ellas no tienen la capacidad de fuerza ni el pico preciso para dar caza a grandes animales. A lo sumo, tratan de robar algún polluelo, si se lo ponemos fácil. Necesitan patrullar su territorio y esperar a encontrar el cadáver de un animal. Cuando lo encuentran, pues se alimentan de las partes blandas del cadáver hasta que, claro, se encuentran pronto con un problema, que es que no pueden seguir, que el cadáver solo tiene partes duras y necesitan pedir ayuda a la caballería aérea. Si mi hurraca Jennifer se mueve en solitario, emite una serie de señales lumínicas hacia arriba que no llamarán la atención de los buitres. Solo atraen a otros córvidos que se acercan a ver qué sucede en su territorio. Pero, si un grupo de hurracas o de otros córvidos se revuelve en el medio natural en un punto concreto, entonces la cantidad y movimiento de esas señales que emiten sí que son vistas desde el cielo por una pareja de buitres. Y así es como comienza el servicio de detección de cadáveres de la naturaleza, gracias a la iridiscencia de los córvidos. A estas relaciones positivas entre dos especies a lo largo del tiempo y que además son positivas en los dos sentidos, las llamamos simbiosis. Segunda palabra hija técnica del vídeo de hoy. Y las especies que la forman, a esa relación las llamamos especies simbiontes. Y no os creáis que el resto del tiempo son amigotes. No, no, no. De hecho, los córvidos son muy, muy territoriales. Tan territoriales que si no hay un cadáver de por medio no soportan ni a los buitres ni a otras aves grandes. Que sepáis que ahora mismo se está haciendo un estudio para detectar las relaciones simbióticas que hay entre los cuervos y los lobos. Al parecer, alguien se ha dado cuenta que los cuervos en los bosques, cuando necesitan proteína animal y no encuentran nada que comer, son capaces de ayudar a los lobos buscando presas para ellos y chivándoles donde están a base de grasnidos para que los lobos cacen a ese jabalí o a ese conejo, lo coman y claro, de los huesos que dejen, de los restos que dejen donde se le han comido, luego los cuervos se puedan alimentar. Pero el fenómeno de la idiscencia es una cadena mucho más larga de lo que nos puede parecer. Me refiero a... ¿Cómo se enteran los córvidos de que aquí, debajo de estos árboles, en su territorio, hoy hay un cadáver que ayer no estaba? Una eternidad más tarde... ¿Sabéis esos gusanitos blancos que metemos siempre en las películas de terror como recurso porque nos dan como mucho asco? Sí, esos. Los usamos en las películas como recurso porque precisamente de forma instintiva sentimos repulsión hacia ellos. Algo ahí en el cuerpo, en nuestra genética que nos dice uy, no tocas eso, no lo comas que no estás preparado para ello. De hecho, huye de ahí. Pues estos gusanitos son los hijos, en estado larvario, de las moscas verdes o moscas de la carne, que técnicamente llamamos moscas califóridas. Son un tipo de mosca que necesita de la ayuda de otras especies para poder reproducirse. ¿Por qué? Porque solo pueden reproducirse si encuentran un cadáver. Entonces ponen sus huevos para que se desarrollen sus larvas en las zonas blandas del cadáver. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las zonas blandas se cuentan con los dedos de una mano, casi. Necesitan que venga la caballería aérea otra vez para que abra nuevos espacios en el cadáver y así ellas pues obtener espacios nuevos donde poder poner sus larvas para poder reproducirse. Si no hacen esto y no lo hacen muy rápido, no pueden reproducirse. Es verdad, nos da algo de asquete, pero fijaos, estas moscas son muy importantes en la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellas, a diferencia de los buitres y de otras aves, ellas sí que tienen una gran capacidad olfativa, vamos a llamarlo así, de detección de una sustancia en el aire que emiten los cadáveres. Ellas sí detectan esta sustancia que llamamos pudriscina. Un conjunto de moscas verdes revolviéndose en un punto concreto emite unas señales iridescentes hacia el cielo que los córvidos, de forma instintiva, no solo detectan, sino que les llama la atención y se acercan a ver qué ocurre. Así es como las moscas sacan beneficio de los córvidos, que sacan beneficio de los buitres y también en la otra dirección. Todos sacan beneficio en una relación simbiótica de especies simbiontes. Hoy hacemos una prueba. Vamos a un acantilado marino que da el mar Cantábrico y en él arrojamos el cadáver de un caballo que lleva muerto unas pocas horas. Instalamos cámaras de detección de movimiento por toda la zona. Son cámaras que solo se activan cuando algo se mueve delante de ellas. Gracias a estas cámaras ahora podemos comprobar todo el protocolo. Tras las dos primeras horas se empieza a llover y aparecen los primeros córvidos, una pareja de cuervos y varias cornejas que han descubierto el manjar en su territorio incluso con la lluvia de Cantabria. Una hora después, continúa lloviendo, pero incluso con la lluvia, los buitres ya han detectado el revuelo de los córvidos y se unen al banquete. Mejor voy a pasar banquete en cámara rápida. Tras otras dos horas, los buitres ya han acabado el trabajo y se retiran a descansar. Ahora los córvidos pueden volver a acercarse. Acuden a buscar los trozos de carne repartidos por toda la zona del banquete. La corografía queda retratadísima. Llevan miles de años repitiéndola y perfeccionándola. Sin la ayuda de los buitres no habrían podido llegar a hacerlo. Y es entonces cuando aparece el momento de la limoche, el más pequeño de nuestros buitres. Tiene un pico que le hace experto en la limpieza total de los restos que quedan en los huesos una vez que el resto de los buitres ya no se interesan por ellos. Algún día en esta sección, en un capítulo os hablaré de Gaspar, el buitre más famoso de toda la historia animal. Un detalle, os habéis fijado en este gesto. Si no habéis entendido el significado de esta pata levantada, os voy a dejar por aquí el capítulo que os habéis saltado, el de mi trabajo sobre el lenguaje no verbal de los buitres, el de los cinco gestos de jerarquía. Os lo dejo por aquí. Os diré también que explicando esta lección de la dilistencia en los colegios, trabajando de educador ambiental, me llevo siempre a mi buitre gorko, a mi hurraca jennifer y a mi mosca que todavía no tiene nombre, la pobre. No sabía cómo conseguir pintar a mi hurraca para que tuviese ese fenómeno ilicente y la verdad es que lo pasé un poco mal. Hablé en centrales de pinturas, en tiendas especializadas y nada. Hablé con grafiteros profesionales a ver si me podían ayudar y nada. A nadie se le ocurría. Hasta que un día en un colegio, en Badames, el colegio Marquesa de Viluma, con los alumnos de Quinto, me dieron un trozo de un papel que utilizaban ellos en las manualidades. Lo pegué en la hurraca, lo pinté un poquito para que no se notara que es un trozo de papel pegado y oye, excelente, un resultado súper profesional. Como podéis ver, ya lo explico muchísimo mejor la lección por los colegios gracias a aquellos alumnos del Marquesa de Viluma que les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente capítulo y muchísimas gracias por estar aquí en las Potiambienturas con vuestra educación ambiental a la carta. ¡Suscríbete al canal!